Más de un centenar de pobladores de la comunidad de Cerrito Remedios, perteneciente a Xmiquilpan, se manifestaron frente a la presidencia municipal, esto derivado que la PGR intentara ejecutar una orden de aprehensión en contra de un vecino por presunto robo de combustible en días pasados en esta comunidad, así lo mencionó el delegado municipal. Mira, en primer lugar, tuvimos aquí un pequeño incidente con un vecino el día jueves, por la tarde, como a las 3 de la tarde, entonces vinieron los de la AFI, según hacer una diligencia para entrevistar a nuestro vecino, pero precisamente hicieron otra cosa, que estaban llevando a nuestro vecino con las autoridades, y no más que aquí nuestra gente está organizada, inmediatamente se corrió la voz y la gente se levantó y ya no pudieron hacer lo que ellos pretendían, pues llevar a nuestro vecino. Una comisión fue recibida por el secretario de Seguridad Pública, Rogelio Ventura Ramos, para aclarar la situación que sucedió el día que a la comunidad llegó una camioneta de seguridad física de petróleos mexicanos, agentes de la PGR, acompañados por la policía municipal. Felipe Cruz Ramírez manifestó que la atención del titular de la policía fue muy buena. La respuesta que tuvimos de que ellos tampoco no sabían conocimiento de eso, sino que a las últimas horas le comunicaron que tenían que mandarles 10 elementos para que lo apoyaran. Pues yo veo que fue de buena manera, porque es una persona que ya tiene experiencia en esto, y además es un vecino nuestro del municipio, y le comentamos que hay que cerrar fila, tanto el municipio y nosotros como comunidad, les digo, tenemos que trabajar en forma coordinada, para evitar este tipo de situaciones, porque les digo, ellos están velando por los intereses del municipio, y nosotros en beneficio de la comunidad, y nosotros como delegado, pues apoyamos también al municipio, entonces que haya pues ese, pues más que nada, esa coordinación, de información. Mencionaron que en esta comunidad se encuentran unidos para poder hacer frente a los problemas, y por este motivo, los pobladores impidieron que se llevaran a su vecino, Facundo Hernández. Pues nosotros aquí precisamente estamos unidos, estamos unidos a toda la comunidad, cualquier aviso que hay, entonces aquí rápidamente la gente se reúne, con tres cuetones que lanzamos aquí en la comunidad, y la gente luego se reúne y acuden pues en el lugar de concentración, y eso fue lo que impedimos de que se llevara a nuestro vecino. El representante de la comunidad finalizó enfatizando que no estuvieron de acuerdo con lo que publicaron algunos medios de comunicación, porque no fue verdad, nunca se presentaron en el lugar de los hechos, y publicaron información incorrecta. Están tomando fotos de otros lugares, y luego ponen el nombre de Cerrito Remedio, tampoco no estamos de acuerdo, porque imagina, no fue médico pues esa información, ¿no? Entonces para, imagino que los medios están buscando también un medio de, como que darle, este, resaltar su información, y no se vale, que dé la información como debe ser, ¿sí? Pues más que nada le voy a pedir a usted este medio de que dé la información así como le estoy informando, que no le agregue ni más ni quitarle, sino que lo importante es dar la información como debe ser, nada más, ¿sí?